Buen día a todos, familias o pezas caminando. Espero que todos sean felices y que tengan toda la suerte que quieran. Hoy es el día de los pueblitos. Vamos a conocer un poco los pueblitos que hay por aquí. ¡Oh! ¡Cuántos colores! ¡Cuánti colorichi son! ¡Wow, amigos de solpedas caminando! ¡Hey, short! ¡Siempre donas colores en todos lados! ¡Esa es la verdadera magia! ¡Es una magia de verdad! ¡Mira ese color! ¡Si no es una sorpresa caminando esa que los colores son la verdadera sorpresa! ¡Una de las verdaderas sorpresas! Y ese amarillo, ¡qué belleza! He visto varias veces esa bahía, pero ¡qué belleza! ¡Merece, merece! ¡Es veramente bella! ¡Bella, bella! ¡Eh, mi Zahira! ¡Sono lì! ¡Esa pared es genial! ¡Qué es hecha de perros! ¡No es una mezcla! ¡Me han dicho muy bien! ¡Mire que es genial! ¡Es genial! ¡Hay un museo también! ¡Un museo del campo! ¡Ya es la hora casi de comer! ¿Cómo se llama el pueblito? ¡Eco yacoyo! ¿Quiere que vamos a preguntar ahí cuánto cuesta el ceviche? ¡Ok! ¡Vamos a preguntar! ¡F복 de la Estrada! ¡Yah! ¡El ceviche está en 130! ¡El medio está en 130! ¿Verdad? ¡El medio del ceviche está en 130! ¡Buen prensa! ¿No lo ve? ¡Aquí también hay algo! En la cmálida de Boca rica! Vamos a caminar por ahí donde está el museo y decidimos. Vamos a cruzar la calle. Queremos ir a este museo. Poniendo la atención que no me atropelle bien. Ok, ya cruzamos en seguridad. Y sope, tacos, quesados, tacos dorados, quesadillas. Y todo el lado. Aquí están. La vida simple del pueblo. Amo este tipo de tiendita. ¿Y qué es eso? Es una casa. Qué linda. Es increíble. Mira el oso que hay. Este es el centro de salud. ¿Hay un centro de salud? Es un pueblito de verdad. Es que una de las cosas que me encanta cuando se camina a los pueblitos es comer la cocina típica de aquí. A ver, aquí. Ahí hay algo tradicional, no sé. Sí, son todos los restaurantes. Eso es el bueno. Ah, qué bueno. Mira esa calle, ándale con las banderas, sí. Ah, aquí sí estamos en el medio del verdadero pueblito. La Vía de Fítica y Restaurante. Oh, qué hay aquí. Mira cuántas cosas. ¿Qué es eso? Ah, qué se pasa. Mira la costilla. Es un sabor. Wow. Sí. Pero aquí se da. ¿Qué se da aquí? ¿Mole? ¿Mole 60? ¿Qué se da aquí? ¿Qué se da aquí? ¿Qué se da aquí? No, estamos viendo. Aquí me parece un buen lugar. Vamos en la calle, caminamos un poco por aquí, en la calle linda Oh, que típico es el restaurante Vamos a preguntar que hay ¿Había comido? Hola, hola, ¿qué ha dicho? Chila de lleno Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Somos italianos, señora No, no sentes ¿Cuántos salos de una señora? La comida aquí te sale 120 con agua, frijolitos, arroz, café Nos sentamos aquí, entonces, habíamos ido a comer en este restaurante Ya estamos aquí esperando la comida Es bello, ¿eh? Muy familiar, me encanta Me llegó el mole A probarlo así, una cucharadita Mmm, está bueno Y también me ha dicho que ahí llega el cafecito Ah, aquí está llegando la pure adidio Mmm, está bueno ¿Qué es esto? Chila, se come la pure adidio Aquí está Una otra mordida Mmm, está bueno Salud Es, 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 es agua Es, es agua Es, 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 es agua Es, es tanto Es, es, es tanto Es, es, es tanto Es, es mezzo canto La opinión con una cara Mira cuánto mango que hay, sí Oh, hay los pajaritos ahí Miren, miren, familia, los pajaritos Sí, cuido Coyacul Este puente Fue construido con recurso del Que no se lee No se puede leer No se puede leer De Cihuatanejo Oh, hay un zócalo también aquí, a Coyacul ¿Se llama Coyacul? ¿Se llama Coyacul? ¿Se llama Coyacul? Espera, me parece que sí Se llama Pueblito aquí Disculpa, ¿cómo se llama Pueblito aquí? Cuacoyul 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 Cuacoyul, gracias Coyacul sueneva un poco, un poco extraño, no? Ok, ¿qué hacen las portas? ¡Miren! Oh, eso es el centro La señora ahí que limpia Mira, aquí la señora está vendiendo Aquí la sombrita Para aquí lo sabe entender Cuanta magia tienen los pueblitos Sí, y desde ahí llegamos de la campaña en Italia Y hay campos de tierra donde la gente cultiva Entonces por eso también me gustan mucho los pueblitos Porque llegamos de unos pueblitos Oh, la Virgen No, no sé si es la Virgen pero... Está bonita Mira cuántos colores, cuántos colores que le han puesto Hay también las luces, wow Cuántos mangos que hay Aquí hay otro árbol de este mango, miren cuántos Wow Ah, qué lindas esas casas Miren, toda pintada bien también Con esta puertecita de madera le da un toque Wow Wow Está brillísima Bien arreglada, mira esa Wow ¿Dónde está el museo del coco? Ahí está ¡Coco frío! ¡Coco frío! ¡Coco seco! Oh, la pared con la llanta ¡Oh! Es una sorpresa caminando ese pueblito ¿Qué piensan? Ah, es un pantallón lleno de colores Aquí hay En el museo del coco Y si no hay planta de coco aquí, ¿qué? Oh, cuántas cosas que utilizo con el coco Interesante Estas son todas las cosas hechas con madera de coco Actualmente Actualmente Pero No Y ahí también ha visto la boca, mire qué linda, mira, y te vende los productos de coco. Wow, qué pintura. No, son foto, foto e pintura. Son obra de arte, seguro. Creo que sí, donde pone las cosas para trabajar el coco. No, pero bueno, después te vas y relajarte el coco. Ah, ahí es donde corta, trabaja en el coco. Oh, ahí hay la hamaca. ¿Y aquí qué hay? Interesante. Miren qué linda la familia. Le gusta este lugar. Es un buen lugar para descansar un rato. Sí, seguro. Con la hamaca aquí. Un lugar perfecto para descansar un poco. Ah, eso para abrir los cocos. Ahí descansa, te explican toda la historia. Los turistas que son de Zigua se ven aquí y le explican toda la historia. Está bonito. Y ahí es que hay otra pintura. Wow. Prepara la planta que después la implantan. Esa es la madera de coco. Bueno, en Italia nosotros algo así lo usamos para hacer el vino. No sé si hay un licuor o hay algo que se hace con esa máquina. Que sea alcohólico o aceite también puede ser. Probable aceite creo. Le sacan el aceite, sí. Bueno, parece que sea para el aceite. Provedora de maquinaria de leche, entonces probable que es para hacer aceite. Ah, qué bonita la casa. Mira esa, parece alemana. Tiene algo de mágico la planta de coco. Es increíble. Estamos viendo qué planta es esa. Parece mango, sí. Ahí veo que hay algo. Sí, es mango pero es un poco atrasado. Puede ser que es otra calidad. ¿Y aquí qué hay? Creo que lo están construyendo. Creo que están haciendo cuartito. Sí, para rentar, seguro. O para rentar o... Con piscina creo. No sé si es una piscina. Qué bonita que la están haciendo. Sí, es un cuarto. Que si uno cree... Todavía no se tiene nada. Es un cuarto para rentar. Ahí sí. Bonito de verdad. Guau. Aquí sí estamos inmergidos en las plantas de coco. Caminamos, caminamos en el medio de la planta de coco. Ah, pero llega hasta el fondo. Es grande, eh. Esa es la madera del coco. Hay plantas de plátano. Aquí cocinan, hacen algo. Hay mosquitos también parece. Sí, aquí hay. Creo que tiene un puerco o algo. Sí, hay el puerquito ahí. Ahora lo veo. El puerquito pequeño, que ya se escondió. Aquí hay el puerquito grande. Hola, puerquito. Hola. Aquí le dan de comer y todo. ¿Qué se la pasa a los puerquitos? Hemos visto también eso. Ahí hay el puerquito pequeño. Vamos a verlo. ¿Qué se la...? ¡Ah! ¡Cuántos! Son muchos, ¿eh? Se asustan. Hola, señor. Buenas tardes. Estamos caminando aquí en el museo. Estábamos entrando en el museo y caminando por allá. Pero aquí estaba abierto. Vimos los cerditos aquí. Ah, sí. Es que tienen un chiquero de marrano aquí, los dueños de aquí. Pero ¿esa parte del museo también o no? No. Este es de aquí, de un señor, don Ramiro, que cuida aquí toda esta vuelta. Ah, ok. Y ese callejón los lleva... Allá, para el centro. ¡Ay, qué bien! Ah, pero ¿está privado o se puede caminar por aquí? Por allí se puede caminar todo el callejón, ese derecho. Ah, qué bien. A ver, aquí por salir dentro del campo tenemos una puerta y le da así por allá. Ah, perfecto, perfecto. La que tomamos nosotros. Sí, qué bien, ¿no? Fuimos aquí a conocer porque está increíble. Usted está limpiando todo. Ajá, yo ando rayando huesos para vender porque van a venir al rato para él. Ah, qué bien. Sí. Ok, súper. Bueno, la dejamos trabajar entonces. Ah, sí. Gracias, señor. ¡Qué emoción! Entonces, aquí en Cuacuyur hay el museo del coco. Está muy bonito, la verdad. Hay un caballo, sí. Y me mira también. Entonces, bajamos de aquí. La señora ha dicho de irse por la calle, de venirse por aquí. Nosotros caminamos, caminamos. Y ahora estamos aquí en ese momento. Entonces, miren qué belleza. Y caminando por aquí se encuentran esas sorpresas caminando. Esa mezcla de la planta de plátano con las palmas que le donan un gusto de belleza. Esa es la Dimensione Aventura. Viene gente cruzando el río. Vamos a hacerlo. ¿Se tiene aquí? ¡Oh! ¡Wow, amor! ¡Qué bonito! ¡Belísimo el ingreso de la planta de plátano! O algo. O algo. Controles de desarrollo. Aquí están construyendo una nueva casa. No hay nada de abarrote. O algo. O algo. O me lo aseguro. Aquí estaba una tienda. El arbolito ya no está más Sí, es una zona residencial Con casa bien pintada Parece el desierto, ¿no amor? Es un tipo de pueblito así Pero Diego, nos has dicho la cosa más importante Toda la casa aquí tiene la maca Eso sí En riesgo de traficares no puede faltar la maca Qué lindo Ah, sí, son escadas abiertas Es un pueblito donde todos se conocen Seguro Sí, es papá ¿Qué hay aquí? No A ver A ver si aquí hay algo Es la de Taxco Nosotros se quería la de Peña Fiel No hay Pepsi Hay la Peña Fiel pequeña Hay la Peña Fiel pequeña Después de tomar un poco de agua El cuerpo se hidrata mucho Se está mucho mejor, tengo que decir Cuando se toma agua abajo del sol Es importante, ¿eh? Cómo te cambia el día ¿Agua es vida? ¿Cierto que sí? Ya tomamos el camión para regresar Ahora estamos en Sigua Es el momento de los saludos Gracias por haber estado con los otros aquí Y acompañarnos en esta aventura En búsqueda de sorpresas caminando Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Bye Bye Nos vemos otro día ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.